y ya nos va a pintar estas opciones que va a ser el normal o el default, el default creo que es el que hay que ejecutar porque el normal lo pusimos, nada más voy a corroborar acá, el normal si es el que ya conocemos, el mensaje de texto y el default va a ser ese embed bonito que pusimos de que ya es viernes, voy a dar enter y aquí en nuestro anuncio pues saldría, este es un mensaje por defecto, gracias a dios es viernes y la imagen que vimos bueno como ya podrás haber visto en el título del vídeo, vamos a ver cómo activar un comando de anuncios, esto porque recién comentaron en uno de los vídeos, en el de create a tu bot de discord sin saber programar que un vídeo de cómo ponerle sistema de anuncios al bot con slash announces, título, descripción, botghost no trae eso y bueno este, esta persona dice que no se puede hacer en botghost y pues lo vamos a hacer para mostrar cómo se puede lograr, entonces estoy en mi dashboard de botghost, estoy en el bot no code bot que generé en ese vídeo y voy a darle aquí en custom commands y vamos a crear uno nuevo, vamos a ir aquí a los settings, aquí está y el trigger va a ser, vamos a ponerle anuncio anuncio en español, puede ser en inglés pero yo lo voy a dejar en español, crea un nuevo anuncio anuncio y should reply to learn, vamos a dejarlo así, bueno no, en el allowed role o quien lo puede enviar queremos que sea alguien que tenga permisos de administrador, no cualquiera puede enviarlo igual no necesariamente de administrador pero si alguien que sea moderador por ejemplo o que tenga como que ese rol específico y no esté abierto a que cualquiera pueda mandar anuncios entonces vamos a poner, yo aquí tengo el rol de manager que es como administrador y lo demás lo vamos a dejar así como viene le voy a dar aquí al save command voy a cerrar esta parte, no, no lo voy a cerrar, ahí está y ahora lo que vamos a hacer es que el chico aquí comentaba que le vamos a pasar dos opciones una es el título del anuncio y el otro la descripción entonces vamos a ir aquí y en las opciones vamos a poner que va a ser una opción de texto plano va a ser primero el título título y como descripción va a ser el título del anuncio es requerido sí y listo vamos a añadir otra opción igual de texto plano que va a ser la descripción y le vamos a poner descripción del anuncio diagonal el anuncio, el anuncio en sí también va a ser requerido porque si no solo vamos a mandar un título como anuncio entonces queremos que la descripción sea requerida voy a acomodarlos aquí arriba y lo voy a dar al guardar y ahora cuando suceda esto, cuando se llenen las opciones que es lo que queremos hacer es enviar un mensaje entonces voy a dar aquí en acciones y voy a buscar esta la de enviar un mensaje en un canal para poder configurarla necesitamos tener nuestro canal de anuncios podemos usar cualquier canal pero aquí en disco creo que puedes ya crear un canal específico para los anuncios vamos a verlo crear canal creo que no lo tengo activado bueno que sea de texto y le vamos a llamar anuncios no sé si tengo que activar una opción en especial para poder tener la opción de anuncios o si ya lo quitaron, la verdad desconozco pero bueno voy a crear un nuevo canal de texto que lo voy a llamar anuncios y aquí voy a mandar, o aquí se van a mandar todos mis anuncios regresamos aquí aquí tiene una parte de estas flechitas para hacer refresh y traer los canales no, no quiero poner las reacciones voy a quitarlo vamos a seleccionar el de anuncios y aquí vamos a poner nuestro texto le puse texto plano porque queremos poner estas variables o estos datos el título y la descripción si le ponemos como embed no va a tomar nuestros valores los va a poner tal cual nosotros para poner una variable o una opción tenemos que abrir y cerrar corchete y poner el nombre que creo que se llama option title a título pero si lo mandamos así como embed lo va a pintar directamente con todos los corchetes y esto y pues no va a ser esa traducción o esa transformación del valor entonces tiene que ser texto plano y pues podemos aquí ya comenzar a escribirlo podemos escribirlo tal cual aquí podemos ver el nombre con el cual podemos llamarlo podemos dar control c regresamos aquí a esta opción de voy a cerrar esto a esta opción de enviar un mensaje no me deja se trabó bueno si no la borramos y la volvemos a crear es la de enviar un mensaje a un canal y aquí le doy control V o esta es una opción la otra es darle aquí al iconito que está bailando el iconito bailarín y buscar estas no son estas son variables que yo generé son estas en la sección de opciones vamos a tener las dos la del título y la descripción con la justo la descripción que pusimos para cada uno entonces voy a poner aquí darle click a la descripción y podemos ir añadiendo más cosas que vemos por acá creo que podemos añadir el usuario que ejecutó el comando el nombre del server el canal bueno este no sería de utilidad porque nosotros podemos tener un canal específico donde generamos este anuncio el id del usuario el rol vamos a ver que creo que podemos poner el icono del servidor o del usuario vamos a poner el icono del servidor y pues vamos a poner una división aquí podríamos hacer unas líneas y yo creo que estas líneas serían mejor entre el título y la descripción y solo faltaría el tagger a todos vamos a ponerle aquí el tag arroba everyone y no sé algún icono por acá abajo de ser necesario vamos a poner no sé por ejemplo pues este disquete me gusta podemos añadir reacciones al mensaje no lo voy a poner y decía lo del canal damos refrescar y seleccionamos el canal de anuncios que ya generamos y y nada más faltaría conectar este aquí este aquí o este acá no se quiere conectar voy a darle cerrar aquí porque no me deja voy a darle en guardar que no me está dejando voy a darle a refresh y voy a ver si se guardó aquí está vamos a ver si podemos editarlo no me dejó editarlo por ahí parece que no no estaba funcionando bien vamos a hacerlo de nuevo voy a hacer enviar un mensaje en texto plano lo conectamos aquí que sea lo primero que hagamos y volvemos ahora sí con el el tag para para todos every everyone creo que es así seleccionamos nuestras 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 opciones va a ser el título la división tal vez y la descripción del anuncio que es este y al final quedamos que vamos a poner el icono del servidor server icon ok y sin reacciones el canal vamos a ver si estas son las reacciones aquí la tengo que poner porque como que no me deja cerrar refrescamos anuncios y guardamos entonces con esto ya podríamos ejecutar acá nuestro como se llama nuestro anuncio voy a crear un nuevo canal para ejecutarlo create channel voy a llamar comandos admin por ponerle un nombre y aquí vamos a ejecutar anuncios anuncio a ese anuncio le pasamos el título este nuevos roles y la descripción se han agregado nuevos roles al servidor echales un ojo y por aquí podríamos poner la lista de roles rol 1 rol 2 y rol 3 bueno rol 3 ahí está entonces doy enter se va a quedar aquí cargando ahorita vamos a ver cómo quitar este este mensaje en forma automática pero aquí ya se envía nuestro nuevo anuncio aquí la división podríamos poner algo un poquito mejor o unos iconos o símbolos más visibles que sean más bonitos pero bueno de momento yo le puse este signo de slash medio de diagonal medio como se le llama guión medio y listo nada más faltaría limpiar en nuestro nuestro canal de comandos este mensaje porque se va a quedar así como que el bot está pensando entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a las acciones y debe de haber uno donde borremos donde podamos borrar el mensaje remove item creo que no hay no hay uno para borrar random reply delete aquí está vamos a ver qué es lo que hace lo voy a conectar de una vez y delete message delete message debería ser el mismo anuncio vamos a ver si si no la podría tener aquí a ver creo que sería entonces aquí y hide replies yo creo que con este ya no se mostraría esta parte vamos a probarlo así voy a quitar este delete message porque este lo único que va a hacer sería borrarme el mensaje que acabamos de enviar porque solo pones en el instante voy a borrar este bloque y solo con esta opción de ocultar respuestas voy a darle guardar y vamos a ver de una vez voy a borrar este de forma manual y vamos a ver si lo podemos ejecutar anuncio nuevo anuncio este es un nuevo anuncio no lo borra digo aquí si lo sigue mandando pero aquí no lo está borrando igual y eso podríamos dejarlo aquí en la configuración de este canal por aquí debe de haber uno donde podamos borrarlo es que podríamos borrarlo de forma manual pero para no estar haciendo esa ah solo yo puedo ver esto si le doy aquí ok entonces igual y es por el rol o sea si me pongo por ejemplo tengo ahorita que rol tengo tengo manager me lo voy a quitar voy a poner compilador por ejemplo y aquí en el bot vamos a cambiar a que quien puede ejecutarlo también sea el compilador aquí está guardar y vamos a ejecutarlo título descripción no sigue saliendo digo lo bueno que se sigue enviando pero habría que ver la forma en la que podamos borrar este anuncio que bueno le damos en dismiss y ya no pasa nada no creo que había alguna configuración por aquí en discord no recuerdo bien donde pudiese hacer que se borraran los mensajes como un límite de mensajes pero de momento no lo veo entonces vamos a dejarlo así dejarlo hasta acá y así tendríamos nuestro nuestro bot de anuncios lo que podríamos hacer también es complicar un poquito más o añadir más funcionalidades con las condiciones seleccionando esta opción esta condición que es ejecutar las acciones basados en una opción de las de las opciones del comando y bueno como estaba solo una de estas opciones nos hace falta una opción donde seteemos esta condición o donde evaluemos esta condición así que vamos a ponerla vamos a decir que podría ser un número pero vamos a poner un texto y aquí vamos a vamos a poner esta a usar esta de seleccionar opciones vamos a poner aquí tipo de anuncio tipo anuncio y la descripción selecciona ahorita vamos a ver si es requerido porque aquí tenemos un else entonces tal vez no sea requerido y vamos a añadir las opciones la primera sería el primer mensaje que ya tenemos que es el texto plano bueno sería vamos a ponerle algo normal el anuncio normal el siguiente podría ser un en vez no en vez default o vamos a ponerle default este normal es el dinámico el que ya seteamos el título y la descripción y si vamos por default no deberíamos seleccionar ni siquiera ni el título ni la descripción entonces vamos a dejarlo así para que no truene para que siga funcionando vamos a desconectar este de aquí si nos deja la plataforma conectamos la condición esta condición va a evaluar el tipo de anuncio y vamos a tener que si es normal creo que le habíamos puesto va a ser algo si es el default va a ser otra cosa y si no mandamos nada que lo pusimos como un parámetro opcional una opción opcional vaya la redundancia pues va a ser otra cosa no va a ser tal vez el mensaje normal entonces vamos a conectar este con cuando se le selecciona normal manda un mensaje o manda el mensaje que ya conocemos que va a poner el título la descripción y con el formato que tenemos aquí si el mensaje fue el default que creo que no lo aceptó ahorita no lo puso la puso por aquí abajo no ok vamos a añadirlo no sé por qué no lo añadió default ahí está si es default vamos a darle aquí para revisar si le puse default si default con de mayúscula y normal con de mayúscula ok si es el default vamos a vamos a crear un nuevo un nuevo mensaje va a ser una una va a mandar un mensaje en un canal y este canal va a ser el mismo de anuncios creo que es de aquí para acá y el mensaje va a ser un embed y le vamos a poner que el autor va a ser qubits podemos poner una imagen como como miniatura el título va a ser este es un mensaje por defecto y pues cuando tú utilices este mensaje va a ser muy específico de tu servidor debería ser un mensaje que no debas de modificar aquí en en botghost porque si no perdería totalmente el sentido y supongamos que no sé tú cada viernes reseteas ciertas recompensas del servidor que tienes o o cada viernes haces un un anuncio de hoy es viernes ¿no? por ejemplo en twitter hay uno de de por fin es viernes podríamos poner aquí la imagen de shrek y poner aquí el contenido porf gracias a dios es viernes o algo así dice vamos a buscar el meme bueno aquí está vamos aquí a imágenes y recordemos si has visto videos anteriores de botghost necesitamos buscar una imagen que no venga en base 64 es muy fácil de ubicarlas vamos a a darle clic lo primero que tenemos que hacer es darle clic vamos a dar clic derecho copiar dirección de imagen y la vamos a pegar acá y este no es un base 64 es 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 tal cual la URL de la imagen un base 64 se va a ver como data dos puntos y aquí una serie de de caracteres que no vamos a entender y van a ser inmensamente largos entonces aquí ya estamos viendo que es una imagen alojada en un servidor web que se va seguramente se va a renderizar en nuestro servidor si yo le doy enter pues me va a mandar la imagen tal cual y entonces este si nos va a servir la copiamos y la vamos a pegar aquí gracias a dios es viernes creo que debería ser aquí en vez de url puede que sea aquí y si no en el thumbnail vamos a ponerlas en ambas a ver y si no acá también image entonces en el embed la vamos a borrar la vamos a dejar no en el thumbnail porque es un cuadrito bueno vamos a dejarla a ver como se ve y en el color vamos a ponerle morado color qubits morado más bueno ese se ve bien el canal hay que refrescar seleccionamos que sea igual el de anuncios y ya tenemos el caso default que podríamos aquí renombrarlo a no sé anuncio de viernes por ejemplo y la condición nos faltaría llenar la condición else cuando yo no seleccioné el tipo de anuncio tal vez mandaría el normal otra vez mandaría este que es el que te pone el título y la descripción y así quedaría nuestro comando añadiendo un poquito de complejidad vamos a ejecutarlo voy aquí a comandos admin nuestro comando se llama anuncio el título va a ser este hola amigos por ejemplo y aquí yo puedo mandarlo ya como no mande ninguna opción se va a ir al default y el default es el mensaje de texto que ya teníamos anteriormente vamos a regresar aquí y ahora vamos a mandarlo con la opción a ver si no la pinta por acá es este tipo anuncio anuncio hola amigos descripción vamos a ver como es que lo pinta anuncios crear un nuevo anuncio título el título realmente no debería de importar aquí selecciona el tipo de anuncio tipo anuncio aquí creo que hay que escribirlo voy a ponerle cuál era el default no no sé si así se manda en esos comandos realmente no les conozco si no se mandó anuncio anuncio opciones hola amigos tipo anuncio ahí está hay que posicionarnos al derecho de la última opción y ya nos va a pintar estas opciones que va a ser el normal o el default el default creo que es el que hay que ejecutar porque el normal lo pusimos nada más voy a corroborar acá el normal si es el que ya conocemos el mensaje de texto y el default va a ser ese embed bonito que pusimos de que ya es viernes voy a dar enter y aquí en nuestro anuncio pues saldría este es un mensaje por defecto gracias a Dios es viernes y la imagen que vimos este es el thumbnail podríamos quitarlo o podríamos poner pues la imagen que querramos pero aquí lo que vemos de diferencia es que este ya es un mensaje embed de tipo embed de embebido un mensaje más pues que tiene más opciones para que se vea más bonito y no un mensaje plano aquí nos faltaría etiquetar a las personas del servidor vamos a hacerlo es aquí en el default y vamos a poner igual arroba everyone voy a darle a guardar aquí ya vimos que podemos darle al kia dismiss para pues borrar más rápido estos mensajes o mejor dicho estos comandos que ya ejecutamos y vamos otra vez a anuncio mi título bueno voy a ejecutar viernes voy a ejecutar viernes la descripción hola aquí la descripción y el título yo lo puse como de forma obligatoria pero cuando el mensaje es default no los vamos a utilizar entonces podríamos ahí cambiar ciertas cosas yo los dejo así para no meter más complejidad a los comandos y que no haya algún tipo de error porque yo podría ponerlos como opcionales pero cuando mande el mensaje normal pues puede ser que se me olvide que tengo que llenar esos datos y se va a mandar vacío entonces para evitar ese tipo de errores yo los dejo como obligatorios cuando ejecuto el default no se van a utilizar entonces podemos poner cualquier cosa vamos a ejecutarlo de nuevo le voy a dar dismiss de una vez y aquí en anuncios ya vamos a ver que se etiquetó aquí a todo el servidor esto es todo por este video de anuncios obviamente podemos extender más esta funcionalidad con más condicionales recordemos que aquí en BotGhost nos da pues varias condicionales de comparación que yo creo que la más utilizada o la mejor es esta del creo que de texto se llama pero ya no lo veo esta de opciones porque pues te da el listado de lo que puedes ejecutar como ya lo vimos aquí te aparece la listita de default o normal y pues las opciones que vayas metiendo y te las va poniendo de forma automática acá para que tú vayas ya trabajando esa lógica aquí en el else podríamos mandar otro tipo de mensaje pero de momento pues lo voy a dejar hasta aquí y gracias